Mis queridos, mis queridos, gracias por acompañarme una vez más aquí a disfrutar de contenido bueno, pues para que intercambiemos ideas, nos riamos un ratico, aprendamos, mejor dicho, de todo en esta oportunidad vamos a ver un video que tiene como título México vs. el resto del mundo así que me imagino que aquí la cuestión va por el lado de la comedia vamos a ver qué contrastes hay entre México y los demás países ustedes saben que yo siempre por aquí muy humildemente pues tienen que entender que soy colombiana y siempre estoy haciendo ese contraste mexico-colombiano así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto como siempre, les dejo aquí en la descripción el link directo para que vayan y apoyen el video original al igual que si quieren dejar su apoyo por estos lados, lo pueden hacer por medio de un like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales ahora sí, mijos, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha viva México, viva, viva Hidalgo, viva, viva Moreno, viva, viva Allende, viva, y viva las demás estaciones del metro viva, viva los memes mexicanos, viva, y que viva México, ¿a poco no tenemos un país bien chingo? viva, y que viva las demás estaciones del tren su cambio su cambio su cambio su cambio 5 y 5, 10 y 40, 50 150 y 200, que le vaya bien, muchas gracias Hemos sido atrapados Si apostate, intrapolate Hemos sido atrapados Ya nos cayó el chagüiste Estás engordando Estás engordando ¿Qué te pasó? ¿Hace cuántos kilos que no nos vemos? ¿Qué te sucedió? Por corquito y no te reconozco Estarás bien Estarás bien No manches, un tío mío tenía eso Y se murió Soy mejor que tú Soy mejor que tú Mira Me la pelas Vendo discos Vendo discos Si miren señores usuarios, les traigo a la venta Es el nuevo disco compacto Disco Merpen 3, con los mejores éxitos del 2018 Machata, cumbia, salsa y redetón 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta Va calado, va garantizado Hacemos el trabajo dentro de dos horas Hacemos el trabajo dentro de dos horas Lo falsemos de un caballo en dos horas Sí, ahorita se vamos al trabajo Ahorita, sí, ahorita Reprobé 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 Pichu maestro, me reprobó desde que empezamos el curso de la trata contra mí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Además, el Kevin sacó lo mismo que yo y a él sí lo pasa, ¿no? No, no, pero no hay pedo, no hay pedo, mira la recurso, la recurso de nuevo, ese viejo punto me la repela Si no atas bien los cordones de tus zapatos, puedes caer y lastimarte Si no atas bien los cordones de tus zapatos, puedes caer y lastimarte Si no atas bien los cordones de tus zapatos, puedes caer y lastimarte Amarrate las agujetas que te vas a dar un ranazo ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás? Oye, ¿me puedes ayudar? Es que me perdí en tu sonrisa Ah, no es cierto amiga, ¿cómo estás? Oye, bueno, fíjate que estaba caminando por aquí por la calle Y te vi, te me hiciste muy guapa y buena onda y dije, hey, seguramente ella me va a querer comprar un cupcake Porque si los compras, ayudas a la casa de Jesús Ah, es que mi hermano se llama Jesús y necesita gana No te creas amiga Pues sí, aquí andamos vendiendo cupcakes Mira, yo normalmente los vendo en 30 pesos, pero por ser tú te los dejo en 50 Ay, no te creas amiga Adiós hijo Adiós hijo Goodbye son Adiós mijito, que Dios me lo bendiga y la Virgen lo acompaña Cuando llegues me avisas para saber que llegaste bien Cuando vengas para acá también me avisas, eh Llévate tu suéter y ahí te puse dos tortas en tu mochila Te quiero mucho hijo, pórtate bien Ven perrito Ven perrito Ven perrito Con permiso, no alcanzo a ver Con permiso, no alcanzo a ver Si la carne de burro no es transparente, eh Bien vestida Bien vestida Wow, un trash En perra Nuestro himno representa la libertad, la salud y la gloria Nuestro himno representa la unión, el honor y la virtud Nuestro himno representa la independencia, el deber y la victoria Nuestro himno significa que estamos listos para los pocas Así tú me dices rana y yo sal y además todo el pinche suelo de México retiembla cuando nos estamos agarrando Nuestro mayor enemigos se llama Masiosare, es un extraño enemigo, a él es con el que más nos hemos agarrado pero obviamente nos la turbopela Pero sí, nuestro himno es como una combinación de trash, metal y barroco Y un poquito de reggaetón Y un poquito de reggaetón Ay, estuvo muy chévere este video, me hizo reír, me hizo reír también el acento colombiano Debo decir que el acento que hizo de colombiano es más como un acento solamente paisa Pero estuvo muy chistoso, no, yo creo que también hay muchas cosas que se pueden parecer a lo que se viva en Colombia De pronto no con las mismas palabras, pero sí con las mismas actitudes, es completamente cierto Muy cierto lo de que en la despedida las mamás mexicanas le dan la bendición Y mejor dicho hacen todo el protocolo, sí, 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 lo he visto, lo he visto Es muy común, es muy común Así que varias cositas sí fueron ciertas Oigan, lo del tema de que nos vemos en dos horas o ahorita Pues bueno, me estuve por ahí informando cuál es la diferencia del ahora y el ahorita Pues en Colombia cuando uno dice, oigan, ahorita nos vemos, es ahorita en un tramo de tiempo desconocido Pero es algo que sí va a suceder pronto, relativamente En cambio, en los mexicanos el ahorita puede tomarse infinito Así que si un mexicano les dice ahorita Pueden también ir perdiendo sus esperanzas de que eso nunca va a suceder O no, sí lo estoy entendiendo bien Porque eso fue lo que yo pregunté y me dijeron que sí, que el ahorita puede ser indeterminado Y que puede significar que no se va a llevar a cabo nunca Entonces ahí no nos confundan Bien, con lo del tema de las agujetas Este es un término de que, oh, amárrate las agujetas y no te vas a caer Este es un término súper mexicano La primera vez que yo lo escuché, yo, ¿las qué? ¿Las agujetas? Los cordones, les decimos nosotros en Colombia A las famosas agujetas de los zapatos No sé cómo le digan en otras partes Pero ahí ya tienen esa palabra contraste que la he ido aprendiendo Es que no crean Uno habla el mismo idioma, uno habla el mismo español Pero hay tantas palabras diferentes que uno dice ¡Wow! Y cada país tiene lo suyo Entonces no crean A veces no es tan fácil encontrar ese balance y ese contraste Para poderse uno entender Así que me ha encantado este video Me pareció muy chistoso Y me parece que da muchísima información De una manera muy rápida Así que ya vimos ahí Cómo es que es México versus el mundo La última parte de lo del himno Me pareció muy chistoso Porque es que es cierto El himno mexicano es como muy Un soldado en cada hijo te dio O sea, como listos para la guerra Listos para luchar Y es que efectivamente a México le ha tocado librar muchísimas guerras Entonces yo sí creo que ese himno se les ajusta perfectamente al significado del himno Yo creo que los himnos en general de todos los países Tienen ese toque de guerra Pero el de los mexicanos ya está como listo para lo que toque Mejor dicho, para la pelea Así que mis queridas, me he divertido con ustedes Cuéntenme qué otras contrastes podrían ustedes ver Entre México y el resto del mundo Espero que se hayan relajado Y se hayan reído un ratico con este video Y que si quieren apoyarme puedan dejar su like Que se suscriban al canal Y activen la campanita Nos vemos en mis otras redes sociales Ha llegado la hora de decir mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito 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 Chaito